¡Familia! ¡Somos el show, Pelín! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él energía! ¡Muy bien! ¡Con todo! ¿Cómo vas? Pues mi reina, ya, bien contenta porque mañana, señores, vamos a ver, buscando a Frida. ¿Por dónde se perdió Frida en Telemundo? Se perdió, bueno, estuvimos cuatro meses buscándola para que me entiendas. Así que, con eso te digo todo. ¡No marches! Jimena Herrera está con nosotros, paisanos. Entonces, tú eres la mamá de Frida en la serie, buscando a Frida que vamos a ver mañana por Telemundo. Y dice aquí que una mujer fiel. ¡Ay, no marches! ¡Se te hizo difícil hacer ese papel! ¡Dificilísimo! ¡Sí! ¡No marches! Oye, ¿cómo van a descifrar así de primera línea una mujer fiel? No, 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 no. Una mujer normal. Una mujer completa que también puede tener su resbaladilla por ahí. ¡Qué obo, eh! Aunque no haya parque, su resbaladilla. ¡Bien, qué obo! ¡Ah, no! ¡Cómo! Oye, espérate tantito. No, de verdad estoy bien emocionada. Es un proyecto bien interesante, aunque ya sé que mucha gente está poniendo. Pero es lo mismo, ¿de dónde está Elisa? Y yo no me canso de decir, a ver, señores, cuando, no sé, se repite una obra de teatro como una obra de Shakespeare, o qué sé yo, hay otros idiomas, otros actores, otros directores, otra escenografía, es exactamente lo mismo. Esto es algo nuevo porque la historia está representada por totalmente otras personas en otra generación. Se va a hablar mucho de lo que es el internet, de las redes sociales, que para los papás que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero tengo hermanos. Y de verdad eso también es muy importante. Porque no quieres, porque seguramente hay muchos que están dispuestos a ayudarte a escribirle a la cigüeña para que tengas hijos, Jimena. Mira, hay muchos, hay muchos sopilotes. Tengo tres hermanitos. No, soy teguiña. Hay muchos sopilotes ahí, mi amor. Tengo tres hermanos, mira. No, no, no. No, ahí andan ahí, volando, esperando a ver a qué horas te duermes. No, hombre. No, de verdad está bien padre. De verdad tienen que verla. Es un súper thriller. Está bien interesante. Lo hicimos en pandemia, ahora sí que contra viento y marea lo logramos. Terminamos un día antes de Navidad. Y pues he hecho con muchísimo cariño para todo el público de aquí de Estados Unidos. Mira, Jimena, aquí la gente ya está. Yo me estoy dispuesto a escribirle a la cigüeña con ella. Dice, tengo una escritura bien bonita. Ya te quieren ayudar. Te agradece, ¿eh? Ya te quieren ayudar, mi amor, a escribirle a la cigüeña. Ay, no. Aquí la gente, mi reina, está dispuesta a ayudarte. Tiene esa necesidad tan grande de tener un hijo con la hija. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Yo tengo dos perritos y soy bien feliz con mis perritos. Pues sí, pero por lo menos este, o sea, el niño te va a hacer este, no sé, quizás este, te va a traer al rato una nuera, el chamaco. Exacto, ¿no? Imagínate. Te digo, tengo que mis hermanos me son, ya, ya, es un dolor de cabeza porque ya están grandes, más o menos de la edad de vida, un poco más grandes. Y Dios de mi vida. Le digo a mi mamá, ¿cómo, cómo, qué valor, cómo lo hiciste? Yo sé, ¿no? Es que no es fácil, ¿no, marches? Imagínate, ¿cómo le hizo tu mamá para educarte a ti, Jimena, también, pobre de tu mamá? Yo fui una santa. O sea, ya después cuando puedes entrevistar a mi mamá y que te diga, más facilita que la tabla del cero de educar. De educar, de educar, de educar, de educar, facilita para la educación, ¿ok? Exactamente, que quede claro. Sí, 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 si no van a querer escribirle a Lola, siguen ya estos chamacos contigo, mamacita hermosa. Ella dijo, ella dijo que era facilita, no, 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 de educar, no se vayan a hacer, ¿cómo se llama? Y al rato, en exclusiva, en el show de tiolín. En exclusiva, exacto, ella dijo que era bien facilita. ¡Qué bárbara, ya necesita, novio, la chamaca! Exacto, le urge. Ya necesita, señores, después de buscar a Frida, necesita que alguien le dé cariño, le dé amor y que le peine la cabeza con un cepillo. Y que esté bien vacunado, sobre todo. Correcto, que esté ya vacunado para que ella no tenga que hacer ningún esfuerzo. Pablo dice, Pablo dice, como la tabla del uno, o sea, la gente no marches. Jimena Herrera, te amamos porque eres tan sencilla y tan humilde, mi amor. Y sabemos que mañana vamos a ver la serie Buscando a Frida por Telemundo, mañana. Paisanos a las 10 y 9 centros por Telemundo. Oye, fíjate que estaba mirando una entrevista donde tú dijiste, mi amor, que hay muchas personas casadas, pero no están casadas por amor. A ver, explain to me what, Jaquen. A ver, dígame, dígame que es mentira. Así es, hay de todo, la verdad. Y es, porque a mí me dicen mucho, pero ¿por qué no te has vuelto a casar? ¿Y por qué no tienes hijos? ¿Y por qué? Yo soy la oveja negra de la familia, parece. Entonces. Ay, Chávez, entonces no es tan fácil educarte. Acabas de revelar ahorita que eres la oveja negra. O sea, hace dos segundos. Ay, Pioli, no, mi mamá fue infácil. Mi mamá me decía, mi mamá, que yo era parte de este, no sé, de ahí de la iglesia. No, mamacita hermosa. A ver, explíquenme eso, paisanos. ¿Ustedes creen que hay mucha gente casada y no es por amor? No solamente que, sí, bueno, una que no sea por amor. Yo creo que antes, ahorita ya la gente es más libre. Los jóvenes son más libres. Ya algunos deciden vivir juntos, otros deciden que no se quieren casar, otros deciden que no quieren tener hijos. Hay más libertad. Antes estaba todo como muy by the book, como se dice, y tenías que casarte hasta tal edad. Si no, ya estabas quedada. Y si no tenías un hijo hasta tal edad, igual, uy, no. Se te pasó el tren. Ya se te fue el tren y no sé qué. Entonces, dices, mira, yo jamás me puse el saco en ninguno de esos aspectos. Entonces, sí, digo, prefiero ser honesta, feliz. Si estoy con alguien está porque realmente quiero estar, no por un papel, no porque un anillo me dice que soy la propiedad de alguien o viceversa. No tengo nada en contra de la gente casada. Pero sí, digo, hay que estar como más alerta. Si alguien decide casarse, que sea por las razones correctas. ¿Tú crees que se casan por interés? ¿Interés de qué? Ay, véanlo, véanlo a las cejas. No, yo creo que hay de, mira, no te digo, hay de todo. Y lo importante es, para mí, estar con una persona por las razones correctas, que para mí lo correcto es estar por amor, ¿no? No porque dicen, es que los niños ya no se quieren, ya no se pueden ver. No sé, hay que estar porque realmente se quiere estar. Entonces, ¿tú crees que se casan por interés al dinero, a que le van a dar, no sé, unas vacaciones en Cancún? En Cancún, exacto. Sí, o sea. No, hombre, yo digo, tanto hombres como mujeres, si estamos, gracias a Dios, completitos, y tenemos manos y brazos y piernas para trabajar, pues trabajemos, ¿no? Mira, dice Lucia acá, Mejía dice, sí, Piolín, también por interés que se casan por los papeles en Estados Unidos. ¡Ay, con los papeles! O sea, para que veas que es tan difícil el matrimonio, que hasta se sacrifican por los papeles. Se sacrifican por los papeles. Y mira, yo lo había ni pensado, pero esa es otra, muy bien. Es que la gente que te amamos, mi amor, es muy inteligente, toda la gente que está ahorita con los otros conectados, mamacita hermosa. Muy bien, ahora sí que qué belleza de gente, pues. Ni si me había ocurrido. ¡Qué maravilla! Tiene toda la razón. Mira, ahí está Isasul, si se pierden, sí, hay mucha gente que se casa por los papeles, por el interés al dinero. ¿De verdad? O porque de verdad, pues, quieren tener hijos urgentemente, ya entonces agarran al primero, porque si ya se me está yendo el tren, esta o este, así, así hay, así que no se hagan. No se hagan, que ahí en su casa hay una de esas. ¡Qué bárbara! Jimena, señores, lo vamos a ver. Mañana, buscando a Frida, mañana es la mamá de Frida, mamacita hermosa, va a ser un exitazo a las 10, 9, centro por Telemundo. Mañana se estrena, mañana se estrena. Mañana se estrena. Y van a estar, de verdad, con las garras, así, cada capítulo. Está muy bien hecha, muy bien producida. Mis compañeros están adorados, ven el personaje todos, la fotografía está fantástica. De verdad, se la súper recomiendo. Yo soy como muy, muy piqui cuando escojo un proyecto y este lo abrazo, y hace mis proyectos con sentidos de lado. Jimena dice, este, bueno, mañana vamos a ver este bombón, señores, por Telemundo. Y estamos hablando de Jimena Herrera, ¿ok? No se van a confundir. ¿Con cuál? Espérate, espérate. De algo, de algo me perdí. Entonces, oye, también Eduardo Santamarina está con ustedes, mi amor, en este gran elenco, ¿verdad? Es un tipazo ese chamaco. Es un tipazo. Es el segundo proyecto que me toca compartir con él y es un angelote. Aparte que es más grande, así. Yo lo veía y decía, es así de, es una bestia, mi marido. Todo grandote y con el corazón. Bueno, siempre decíamos que se parece al de Monsters, al de Monsters Inc. ¿Se acuerdan? Este, el azul, todo grandote. Sí, cómo no. Así decíamos que Lalo se parece, porque es así que lo ves y te asusta, pero es un corazonzazo andando divino con la mejor energía, este, gran actor. Bueno, puras cosas bonitas para él. No, sí, sí, es un tipazo el chamaco y es un gran ser humano y siempre está dispuesto a ayudarte en cualquier cosa. El camarada. Te le mando su saludo, Eduardo. Al camarada, este, mamacita hermosa, dice acá la gente, por favor, ¿qué se necesita para ser el esposo de Jimena? ¡Ay, papel! Ahora sí se va a encender el fuego, señores. ¿Qué se necesita? No se necesita nada, se necesita que yo esté perdidamente enamorada. Nada más. ¿Y cómo te enamora, mi amor? Porque a cada mujer es diferente enamorarla. Por supuesto. Una con los papeles. No, hombre, no, no, no. ¿Cómo te enamora una tijima? Yo sí soy amante de la inteligencia. A mí me encanta. Ay, no, Marche, no. Tampoco exiges tanto, no exigues. No exigues. Por otra soltera, chamaca. No, de verdad, los hombres inteligentes son los que más llaman la atención. O sea, eso es así. Y, pero ya estamos casados también. O sea, también ya estamos casados. Bueno, pues es que todo no se puede. De pronto todo se complica, Piolín. A ver, haber tenido el programa antes. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal si te buscamos un galán ahorita aquí en el show de Piolín, mamacita hermosa? A ver, hagamos hashtag. En búsqueda del galán. Sí, en busca, señores, del galán de Jimena Herrera. Así como, este, andamos buscando a Frida mañana por Telemundo, paisanos. ¡Ándale! Entonces, ¿cómo te enamoran a ti, mi amor? De verdad que a mí me... Te lo repito, es la inteligencia, la buena plática. Ay, tú ya te enamoraste de mí, no, Marche. Ay, claro, imagínate. ¿En cuántos minutos? En cuestión de cinco minutos. Ve, claro. Mamacita, pues hasta ahí no exiges tampoco tanto. ¡Por esta soltera, chamaca! Adorado, ¿ves? No, pero ahora sí que no estoy ciega tampoco. O sea, ¿no? Pero lo primero, lo primero es que te hagan reír. Así que mira, tú muy bien. Que te hagan reír, que te saquen una carcajada honesta. Es básico. Y los hombres que tienen ese yen, ese cuac, que te hacen reír, lo saben. Lo saben perfecto. Que las mujeres así, ¡Ay, qué divertido, eh! Pero se casan y se acaba la sonrisa. Eres un idiota. ¿Tú crees que todo es chistoso? Sí, ¿cómo no? ¿Te crees acá como comediante? ¿Ya crees que eres Eugenio de revés? O sea, no. Ay, no, no. Después de casado, sí. Ah, de novio, cualquier chiste se rinda. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por qué digo lo del... ¿Por qué llegué a decir eso del matrimonio? Hay que ser novios eternos. Así, más bonito. Hermosa, es un amor saludarte. Que Dios te bendiga, mamá. Gracias, mi rey. Igualmente. Ana dice, Alejandra TV, te mandan saludos a Adal Ramones, dice. Adal Ramones, acá. Te quiero harto, te dicen, Clau. Dice, acá, este, Jonathan. Yo soy muy romántico y te hago reír mucho, Jimena. Cásate conmigo, dice Jonathan. Ay, Jonathan. Ahí está, hija, te dije. Es que, no, hombre, ahorita, mi reina, tenemos buena carnada para los pescados y los tiburones que andan por ahí. Que andan comiéndose. Se quieren comer ese charalito, mi amor. Ay, se quieren comer ese charalito boliviano. Por ahí vi gente de Bolivia, mi país hermoso. Les mando todo, todo mi amor. De verdad, este, ya regresaré. Fui el año pasado antes del COVID, ahí estuve. Así que cuando pueda regresar, regrese. Su gente, muy amorosa de Bolivia, amor. Y te queremos mucho. Tú estuviste viviendo también mucho en México, acá en Estados Unidos. Entonces, te queremos. Mamacita, mañana vamos a ver Buscando a Frida. Se estrena a las 10, 9, centro por Telemundo. Y van a ver ese manjar, señores, que están en la parte de abajo, acá de Instagram. No, van a pasar por el de arriba. Desde Argentina te mando un saludo también, mira. Argentina te ama también. Argentina, Tijuana. Tijuana, no, Ángel Luis, mi amor. Salud de Brasil. Le gusta fútiboli, a mí le gusta fútiboli. Es fútiboli. Fútiboli, cariño, hola. No, tampoco ni de más palabras, no, marches. No, yo no. Apenas empezamos la práctica y luego lo echando de acá. Mamás, ¿qué es eso, hija? Ay, mi alincito. Pues qué lindo que se esté conectando toda la gente, de verdad. Muchísimas gracias. Y mañana, de verdad, no solo pierdan a las 10, Eastern, como le dicen acá, 9, centro. Pero, por favor, buscando a Frida, después de, va a ser un triple estreno en Telemundo. O sea, que esto también está súper interesante. Va a estar el hexatlón, luego viene la suerte de Loli y buscando a Frida. Así que mañana hagan un date con toda la familia, todos los chips que sean necesarios y echarte este maratón de tres horas que los va a tener en el borde de la silla. No, pues muchas gracias, hermosa. Que Dios te bendiga, hermosa, a ti y a tu familia. Y seguimos nosotros buscando la pareja de Jimena Herrera por Telemundo, a las 10, 9, centro. Tú muy bien. Se te quiere, hermosa. Igualmente, Piolín, un beso enorme. Saluda a tu mami y la voy a entrevistar próximamente a tu mamá también. Dile, dile, por favor. Sí, por favor, ¿ok? Hasta luego, hermosa. Gracias, besito. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de piolín.net el show de piolín.net y descarga el podcast ahorita.